¿Qué tal, amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Estamos con Polo Linaldi de Race Leather. Polo, platícanos de todas las bondades que el traje de piel, que en este caso tú tienes, comercializas en México, un nuevo traje de piel que está incursionando con todo en el mercado mexicano. En el mercado mexicano. Así es. Bueno, primeramente, primerísima calidad. Es un traje fabricado en República Checa, no es americano, es un traje europeo con costuras certificadas, sensores para bolsa de aire, espacio para camel en la joroba. La calidad, el grosor de la piel, excelente y de primera calidad, certificado para uso exclusivo de carreras. En este caso, el que vemos de Efer, que es un traje de línea que nosotros personalizamos por cuestiones de que no nos alcanzó a llegar el traje personalizado de nuestro equipo. Pero es básicamente esto. ¿Qué sucede? Tenemos dos tipos de piel. La piel de canguro, muchísimo más ligera, que nos ayuda a tener un poquito más de flexibilidad, pesa un poquito menos y muchísimo mayor resistencia. ¿Que la vacuna? Que la piel vacuna, justamente. Aún así, la piel vacuna, en este caso, las costuras, vuelvo y repito, la certificación de las costuras no es un traje que se vaya a desprender, que en una caída tiene una certificación de cierta cantidad de metros que nos puede resistir la abrasión. En el caso de la piel vacuna, se triplica esa fricción para una mayor protección y obviamente la ligereza que nos brinda la piel de canguro. En todas las líneas podemos personalizar tanto el traje con marcas como el traje a medida. ¿Solo hay de piel de canguro o también tienes? No, tengo piel vacuna y piel de canguro. Obviamente la piel vacuna pesa más el traje. Obviamente. Es un poco más barato, supongo. Absolutamente. Y el de canguro es más ligero, te resiste más, pero... Pero el precio aumenta. El costo aumenta. Ahora, otra de las cosas bien importantes. Desde línea, tú puedes darle a los pilotos, equipos, escuderías o a gente que no anda en las carreras, hacer su traje personalizado desde línea. Desde línea. Desde línea podemos personalizar un traje con una talla de línea, por decirlo así, pero si desean hacerlo a medida y personalizado, también se puede, obviamente. Excelente, ¿no? Pues algo más que quieras agregar. Bueno, ya el piloto el Tocay lo puso a prueba en el Racing Bike México. Ya nos dimos cuenta que funciona y que funciona muy bien. Un punto importante, en el caso de nosotros, nosotros estamos muy enfocados en el tema de la seguridad. Un punto importante es el sensor para bolsa de aire, que está certificado para recibir la bolsa de aire más comercial, que es la de Alpine Stars, pero con el que trabaja perfectamente bien, pensando en que en algún momento va a ser un requerimiento más que necesario. Bueno, a todos los pilotos y también, por supuesto, a toda la gente, a todos los bikers que andan en la carretera, que ocasionalmente van al track de aire, pero sobre todo a los que van en carretera, nunca, nunca escatimen en su protección. La seguridad es lo primero. Es lo primero, ¿no? Entonces, ahora sí que cómprense, hagan el esfuerzo de adquirir lo más caro, pero sobre todo más que más caro, algo que tenga realmente calidad, ¿no? Pensando siempre en la seguridad, independientemente de que la moto es un elemento básico y que puede ser la mejor moto, el tema de la seguridad es básica, ¿no? No podemos sentirnos bien al solamente contar con la motocicleta. El pensar en nosotros es básico, tanto en el casco como en los guantes, pero en este caso nosotros solo manejamos. Obviamente nos estamos enfocando en el traje de piel, pues muchísimas gracias por toda la información de ponerse en contacto con la marca Race Leather, por supuesto, en el link de este video. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Muchas gracias, saludos, pasión por la velocidad. Gracias, saludos, pasión por la velocidad.